El capítulo 16, ¿qué otro cambio ha visto? Dice, ya no deben prepararse resúmenes de casos judiciales para el archivo de la congregación. Ah, este es otro punto interesante, amigos, ¿ah? Ya no deben prepararse resúmenes de los casos judiciales para el archivo de la congregación. Es que la congregación se llena de archivos, amigos. Y esos resúmenes de por qué se le expulsó, qué hizo, qué no hizo detalladamente, ya no se debe de esa información. Ahora, en el capítulo 18 dice, ya no deben prepararse resúmenes de los casos de desasociación para el archivo de la congregación. Tampoco, ya no. Archivos de casos judiciales, ya no van a tener que prepararse resúmenes. Archivos de desasociación, tampoco. Ya no. Párrafo 3.1 dice, se ha eliminado la instrucción de pedir a la persona que quiere desasociarse que le solicite por escrito. Ah, mira, un nuevo cambio, ¿ah? Un nuevo cambio en los testigos de Jehová, para los ancianos. Le doy de nuevo. Se ha eliminado la instrucción de pedir a la persona que quiere desasociarse que lo solicite por escrito. ¿Qué podemos decir en este caso, amigos? ¿Qué podemos decir en este caso? Y está, está diciendo de que ya no, ya no se le va a solicitar a un hermano que quiera renunciar a ser testigo de Jehová una carta. Siempre se les ha pedido, ¿no? ¿Quieres renunciar? Ya, bueno, entonces, no me sirve que lo digas así de boca, que me lo digas. Tienes que hacer un documento con tu firma y todo, y diciendo los motivos por los cuales ya no quieres ser testigo de Jehová. Es un documento que explique ahí. Entonces muchos lo hacían, pues, ¿no? Al presentar su carta ya automáticamente ya, bueno, es consciente, ahí está su documento, su nombre escrito con puño y letra. Entonces, pues ya, hay un documento y lo guardan ahí. Pero ha pasado muchas cosas. ¿Qué ha pasado? Que a veces hay muchos que han dejado sus motivos, y obviamente los ancianos de congregación la leen. El anciano de congregación tiene que leer cuáles son sus motivos. ¿Y qué ha pasado? Que ha habido mucho despertar de ancianos que se han dado cuenta, oye, de verdad, tiene razón lo que dice esto, ¿no? Se está renunciando por un motivo real, por un motivo verdadero. Es un motivo que tiene sentido. ¿Ok? Y eso ha hecho que muchos ancianos también despierten. O, de verdad, es injusto esto. Son tantas injusticias. O quizás un anciano se va a otra congregación, revisa los archivos, y dice, ¿qué cosa está pasando en esta congregación? ¿Hay un mal manejo? ¿Dónde está el espíritu de Jehová? Entonces, posiblemente eso sea uno de los motivos, ¿no? Pero yo pienso que uno de los motivos principales es como todos los que renuncian dejan su documento, entonces ya le sacan de las filas, ¿no? O sea, si hay uno que quiere renunciar y hay un documento, voy a tener que borrar de esta lista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eliminamos a alguien, o eliminamos en masa, en un país o en todo el mundo, ¿qué pasa? Que la cantidad de testigos activos, testigos de Jehová, disminuye, baja. Entonces, a la Watchtower le conviene mantener la cantidad, mantener o subir. No le conviene presentar números que han bajado. Entonces, supuestamente, supuestamente, en este tiempo de pandemia, donde muchos han despertado, muchos han abierto los ojos, y obviamente han habido muchas personas que se han salido, esto es un número rojo para el cuerpo gobernante, para la sociedad, es un número rojo. Entonces, ellos quieren aparentar que aún se mantienen. Si un hermano dice que ya no quiere ser testigo, bueno, que ya no sea, pues, no hagan nada, ya te dijo ya, no tienes por qué pedirle un documento porque ese documento también le puede servir a él. Y tampoco no queremos llenarnos de documentos o archivos en la congregación. Entonces, que quede ahí nomás. O sea, le conviene. Como dije hace un momento, la JW quiere evitar tener documentos. Documentos que hagan, pues, que ellos, no sé, pues, incrimine en delitos o cosas que tengan que en futuro pagar por denuncias, etc. Entonces, este es un tema abierto. Pueden haber muchos motivos por el cual ellos, pues, ahora están diciendo, no se le permite, no se le va a insistir con que pedir alguna carta por escrito cuando alguien quiere renunciar, desasociarse a ser testigo de Jehová, ¿no? Capítulo 22. ¿Cuál es el cambio? Ya no deben prepararse para el archivo de la congregación resúmenes de audiencias judiciales ni de otros asuntos confidenciales que atiendan los ancianos, incluidos los que son atendidos por uno o dos ancianos. ¿Te das cuenta del gran problemón que se han metido? Claro, cuando han habido casos delicados, no sé, pues, discriminatorios, delincuenciales, donde hay víctimas, lamentablemente los ancianos han tenido sus archivos en la congregación, pero esos archivos les han servido como una espada de doble filo porque también les ha hecho daño a ellos. Porque gracias a esos archivos que ellos han tenido, con resúmenes del comité judicial de N casos, pues, las víctimas han podido denunciar, han podido decir, acá hay un papelito, papelito manda, los tiene la congregación, investiguen. ¿Y quién ha tenido que pagar esa millonaria, miles de dólares por esos juicios, por reales juicios? ¿Quién ha tenido que pagar? La organización, la sociedad. Entonces, la sociedad, por el mandato del cuerpo gobernante, ya no se les ha prohibido por completo de que ellos tengan información, resúmenes de audiencia, de comité judicial, que tenga cada coerción. No, ya no, ya. No queremos documentos, no queremos más problemas, no queremos perder dinero. Nada, never. Se la saben todas. Es que, claro, la gente está despertando, amigo. Esto, estos cambios, estos cambios es porque la gente está despertando, la gente quiere justicia. Estos cambios es por eso. Ese es el fruto de que mucha gente no se está quedando callada y está cambiando el sistema. Está cambiando. Y en vista de que la sociedad está perdiendo mucho juicio, está perdiendo dinero, está haciendo demandas, demandado, entonces ellos tienen que ajustar sus doctrinas, sus leyes, para que los sancionados sepan qué hacer. Entonces, ya no hay información de la gente que renuncia, ya no hay información de la gente de los comités judiciales. Ya no hay nada. Esos resúmenes ya no. No queremos resúmenes, no. Pero, cómetelo, quémalo. Por eso, el que me envió este documento, me dijo que les dijera a los ancianos pimos que, por favor, guarden, salven esos documentos, porque esos documentos las van a botar, las van a quemar, las van a romper, las van a desaparecer, porque no les conviene. Pimos, ancianos pimos, guarden esos documentos. A ver, voy a leer unos comentarios, ¿ya? No quieren carta de renuncia para que los ancianos despierten. Claro, pues. Es que es así. Los ancianos se van a despertar. Tiene sentido por el cual esta persona está renunciando. Mejor dejo de ser anciano, o mejor me renuncio. O como pasó, ¿no? Lo que dice el video antiguo, hace poco, mejor dicho, de esta charla de ancianos, de que uno, anciano, renunció a ser anciano y no quiso dar ningún tipo de información. Y hay muchos ancianos pimos. Ancianos pimos, por favor, guarden esos documentos valiosos. Dice Alicia, dice, alérate, tú y todos los activistas están haciendo un buen trabajo, por eso están haciendo muchos cambios. Claro, así es Alicia. Además, cada que leen las razones por las que ya no son testigos, hace despertar a otros ancianos, por eso ya no quieren por escrito. Es cierto. Es más, es muy posible que si un hermano le dice a un anciano, ¿sabes qué? Quiero renunciar. Es más, hasta el anciano ni siquiera le va a pedir mucha información. ¿No? ¿Por qué quiere renunciar? No, lo que pasa es que, no se roba, se... Ah, ahí no, ya, ok. Te voy a aceptar su renunciar. Ni siquiera va a querer aceptar información, amigos. Pero, testigos, hagan su documento. Haz tu documento. Haz. Haz mucho. Sácale muchas copias y dale a todos los hermanos. Que todos se entieren por qué estás renunciando. Que todos se entieren los motivos. Haz. Te invito a que cuando renuncies a ser testigo, haz documento. Dale a todos los ancianos y a los hermanos. Especialmente a los que se creen muy espirituales. ¿Cuántas actualizaciones, cuántos cambios ha tenido este libro Pastoreen en todo este tiempo? Inclusive desde que salió la Real Comisión de Australia. ¿Cuántos cambios han habido en estos libros? ¿Cuántos? Y lo que hemos leído son los cambios supuestamente más importantes que les ha enviado el sucursal a los ancianos de colegación. ¿No? Son los más importantes. En ninguno de esos casos que hemos leído menciona sobre qué hacer cuando sucede algún tipo de abuso. En ninguno. ¿Qué hacer cuando a un hermano le dicen, no? El hermano debe, aparte de expulsar o comité judicial, llamar, tal vez, a la policía, denunciarlo, o callar. No hay. Una vez más, hay un nuevo cambio, actualización, en lo que es libro de ancianos, Pastoreen, pero en ninguno hay qué respaldo o apoyo, ayuda, tienen que hacer los ancianos para aquellas víctimas, menores o personas adultas. Ninguno. No hay. El tema de los dos testigos, la ley de los dos testigos que aplica el cuerpo de ancianos, sigue vigente. Sigue vigente. El trato, el maltrato a los expulsados, a los que renuncian, o a los que ya no son testigos, sigue vigente. No ha cambiado nada. Sigue ahí. Por eso que en Rusia están encarcelados, porque no quieren cambiar esas directrices antibíblicas. Por eso que se le llama una secta. Sigue ahí. No hay cambios. Los cambios principales para el libro de ancianos, Pastoreen, que ya lo hemos leído, los cambios principales es no hay que tener documentos, resúmenes de comités judiciales. Está prohibido. Ya no ya. La coerción ni la sucursal necesitan los resúmenes de delitos, casos de abuso, renuncias. No, nada. No necesitamos nada. No queremos más problemas. No queremos más problemas con nadie, ni con la justicia, ni con nada. No, no queremos. No queremos seguir pagando. No. No queremos juicio, nada. Y si un hermano quiere renunciar a ser testigo de Jehová, pues entonces vamos a que te diga, pues. Ya no quiere ser testigo. Ni siquiera le pida que haga una carta. Nada. Ya no sirve ya. Porque tampoco nos conviene, pues, tantas cartas, documentos. ¿No? No podemos, pues, bajar la cantidad. Entonces, posiblemente, a este que renuncia de palabra, lo mantenemos ahí como un inactivo nomás. Bueno, lo mantenemos como inactivo, pero nuestra cantidad de testigos aún se mantiene. No baja mucho. Porque dejar un documento ya implica algo más. Comunicarse con la sucursal, dar de baja, eliminar nombres, etc. No queremos eso. Queremos apariencias. Aparentar que aún nos mantenemos a pesar de la pandemia. Nos mantenemos. Y quizás los que ya no están, los que no figuran, o si la cantidad se redujo, pues, vamos a decir que murieron por esta pandemia. Solamente le preocupa sus propios intereses, amigo. Te activa y jeba. Yo sé que tú no tienes acceso a este libro de ancianos. Yo lo sé. No tienes acceso. ¿Quieres que te comparte este libro de ancianos? ¿Quieres que te comparte en PDF? Escríbeme a mi Gmail y te lo comparto por ahí. Mi Gmail está acá. glenridel1 arreba gmail.com Te pasadita en mi PayPal si quieres apoyarme, si deseas, de forma voluntaria. Yo te lo comparto de forma gratuita. ¿Sí? ¿Sabes que, Blen, necesito el PDF, por favor, lo puedes compartir del libro de ancianos? Te lo comparto. Pero utilízalo para el bien. Utilízalo para desenmascarar a estas personas.